Música Procedentes de Poza Rica llegaron a la capital del estado los locatarios del mercado municipal para pedir el apoyo del gobierno estatal, debido a que continúan los desalojos de este inmueble tras la orden de los jueces del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Explicaron que son alrededor de 900 locatarios los que temen sufrir el desalojo por parte de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, entidad que ejecuta las órdenes de estos jueces. Refirieron que de marzo a la fecha han sido desalojados 10 locatarios con el uso de la fuerza pública debido a que el ciudadano, Candelario García Urbina, compró el terreno de aproximadamente dos hectáreas cuando una institución bancaria lo puso en remate, por lo que ahora son desalojados legalmente con el apoyo de los jueces. Queremos justicia, porque nosotros tenemos más de un año de estar tratando con las personas que están aquí en el gobierno y ellos nos hicieron una promesa de apoyo. ¿Y ustedes de dónde vienen? De Poza Rica, Veracruz. ¿Y son locatarios del mercado Poza Rica? Pero queremos justicia. ¿Por qué? Porque las personas, cuántas personas son las que se están aprovechando de los demás. Aquí está pasando lo mismo que siempre ha pasado. Unos cuantos se benefician y los más humildes, ¿qué les pasa? Han sido trabajadoras de muchos años. Es un patrimonio que tienen y no es posible que se eche a la basura eso porque de verdad que de ahí vivimos y la mayoría de las mujeres de las locatarias ahora sí que somos mujeres ya divorciadas, jajadas. Queremos que no sigan desalojando a nuestros compañeros. ¿Por qué? Ya desalojaron porque supuestamente una persona se hace nombrar que compró la deuda del mercado Poza Rica. ¿Cómo se llama esa persona? Urbina. ¡Gracias! ¡Gracias!